Daph Lamed Dalet Hittmar Continuamos Las últimas salajos de mezuzah Lul patuah minabayli aliah Temos una casa Y un andar encima llamado aliah Y costumaban Construir una escada Para subir por dentro Desde la casa hasta aliah A través de una arubá Arubá que estudiamos en Bechá Mechilín pero desde Arubá Así comienza a operar el quinto Arubá es una claraboya Si no sabe el portugués Es una chanela horizontal Que comunica entre dos andares Y facían una escada Para subir y para descer Mas ya que pertencía a diferentes donos Propietarios Tinha cuatro mejitzot En baixo Cuatro paredes Con una puerta Para controlar Para controlar A entrada A esa escada Y encima tambien Construían cuatro paredes En alrededor De la saída De la escada También para controlar De la escada Y encima de la escada Y encima de la escada Que se refiere a dos La verdad es para ayud Porque cada una Entrada para un otro lugar La escada sería como un cuarto intermedio Que fica entre otros dos cuartos Que ten saída Para Alia Y otra puerta Es saída Y entrada Para Obait Por eso precisa Dos mesuzot Amor a papá Shama minami Drabuná Aprendemos Drabuná Hay indrona De itle Arba Babe Hayab Arba Mesuzot Un cuarto Que ten cuatro portas Y obligado A por cuatro mesuzot Uno mesuzot Por porta Entonces ¿Cómo se trata? Son cuatro portas Una de cada lado Que se halla Para diferente ambiente Si así Todo bien Habrá para aprender eso Ya que Hay otras finalidades A continuación Mashama Que se trata Cuatro portas Que conectan Los mesmos dos cuartos La misma pared Ten cuatro portas Y tu pregunta Primera pregunta Pesita Pesita que hayab Lo te diga Fagad Dragir Bejad Mesmo Que Eli Costuma A usar Con frecuencia Una Porta Mesmo Así Taja 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 Mesuzot As Cuatro Entonces Tosafo pregunta ¿Cuál es la prueba? Es claro que Es diferente Según como Es picor Así O casos De Lul Alíe Entrada Para otro ambiente Aquí Se trata Los mesmos dos cuartos Que ten Cuatro portas No ten Proba Como ya vimos Atrás Ese Giluk Y segunda Pregunta ¿Por qué Faló Que Mesmo Que Ragir Con Uma Hayab Cuatro Estudamos A Kol O Le Jajara Ragir La primera Pregunta Fais Tosa Fod Y por eso Discorda De Rashi Una Forma De Explicar Lul Lul Patu Amin Ba Y Alía Cuando Faló Dúas Mesuzot Dúas Portas Se Refiere A O Mesmo Ambiente Dúas Portas Que Sain Da Escada Para Obaiz Ahí Está Certo A Proba Vemos Que Esa Mema Conexión Conecta Los Mesmos Dos Cuartos Está Hayab A Pendol Así Como Hayab De Dúas También Cuatro Y La Pregunta De Ragir Rashi Fais Y Da Dúas Respostas Primera Resposta Diz Si son Dúas Portas Y Uma Es Frecuente Y A Otra No Se Anula A Que No Es Frecuente Se Anula Y No Precisa Colocar Mesuzah Mas Si Son Tres Portas Como Aquí Que En Total Son Cuatro Tres No Se Anulan Para Uma Porque La Mayor Por Eso Colocan Las Cuatro Según Eso También Si Fuesen Tres Portas Y Uma Ragir Vamos Falar Al Mesmo Motivo Dúas No Se Anulan Para Uma Y Colocan Todas Mesmo Que No Son Frecuentes No Atrás Falamos Que Ragir Cuando Son Duas Ragir Es Más Importante Rashim E Jalex Só Eso Se Falou En Duas Porque Ahí Você Pode Dizer A Mesmo Agora Si Tens Maioria No Se Anula Maioria Para Minoría Eso No Te Mariam Pelo Menos 50% Y Da Para Ir Atrás Dos Más Importantes Eso No Explicó Por Que Para Un Ambiente So Cuatro Portas Precisa De Cuatro Y Cuando Dala Para Cuatro Lugares Diferente Trose Aquela Ese La Caraboya Mas Si As Cuatro Portas Dan Por Mesmo Ambiente Ahí Falamos Precisa De Cuatro No Entonces Ahí Falamos Que Eso Colocan Más Frecuente Y Ahora Si Falamos Que Tres O Cuatro No Tengo Más Frecuente Otra Resposta La Shona G Dice Que O Le Jajar Ragil Como Caso Que Estudamos Que Tinha Uma Porta Para Uso Do Rabino So Y Otra Porta Usaba Todo Público Ahí Vos Se Diz Que Usa Uma Pessoa No Precisa Mes Usar Mas Si As Cuatro Portas Son Usada Por Todas As Pessoas So Que Uma Con Más Frecuencia Que Otra Ahí No Se Anula Ya Que Usa Por Todas As Pessoas Mes Que Usan Uma Porta Como Principal Também Colocan Según Ese Pirux No Importa Que Mayoría O Minoría En Ragil O En Ragil Es Son Cuando Uma Porta Para Uso Individual Amar Amemar Hay Pid Ha De A Karna Hay Ab Mes Usa Uma Porta Que Se Contra No Canto Es Obligado De Mes Usa Amalera Baxe Ele Amemar Vea Ledla Pid Simim Si No Ten Batente Porque Si En Un Canto En Un Vértice Ten Duas Paredes Si Ahí Abrir Una Puerta No Ten Pid Simim No No Un Lugar Onde Se Fais Batentes Y Por Que Va Ser Hay De Mes Usa Amal A De Petsime Esos Son Petsime Que Desde La Propia Paredes No Es Necesario Ter Batente De Madera O De Otro Material Si Ten Paredes Y O Teto Y Que Forman Un Chura Tapeta También Obligado A Mesuzah Rapapah Y Kral Le Vivo Shemuel Rapapah Foy Para A Casa De Shemuel Hazah Opil Haderah Vale La Palsime Han Missemala Ve Habida Le Mezuzah Y Le Viu Uma Porta Que Tinha Uma Batente So Do Lado Esquerdo Y Coloco Mezuzah Ya que A Única Batente Del Lado Esquerdo Coloco Mezuzah De Ese Lado Esquerdo Amaloo Keman Que Rebimeir Como Quien Vose Sustenta Como Rebimeir Que Falou Que Con Uma Batente Shai Obligado De Mezuzah Y Mar De Amar Rebimeir Y 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 Amar Rebimeir Falou Que Si A Batente Está Do Lado Dereito Ahí Coloca Mezuzah Xa Que O Lugar No Está Obligado Mas Si Ten Batente Do Lado Izquierdo Y De Otro Lado No Ten Nada Más 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 Que Ni Pared De Tem Porque Ya Falamos Que Pared Es Como Batente Fecha A Portazo Ten Por Cima Y Do Lado Dereito Ahí Coloca Mezuzah Para Rebimeir Mas Si Ten Do Lado Izquierdo No Coloca Mezuzah ¿Por qué Shomuel Colocó? May ¿Dónde Que Encontramos Que Yamin Es Más Importante? Y Después Va Tres Prueba ¿Dónde Vimos A Rebimeir Que Con Una Batente? De Tania Beteja Al Mezuzó Beteja U Bishareja ¿De Dónde Sabemos Que Del Lado Dereito? Biateja Minay Amin La Palabra Beteja En Lugar De Explicar Como Casa Podemos Ler Biateja Tua Entrada Tua Vinda Que Do Lado Dereito Alguien Que Entra Se Considera Siempre A Entrada Do Lado Dereito Dice Asi Dere Yamin Leviah Y Vamos A ver Porque Quien Diz Que Entrada Siempre Se O Lado Direito Atá O Mem Minay Amin No El Amin Asimol Tam Romar Beteja Mait Almuda Yamin Amin 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 Cuando la persona anda comienza a mover el primer paso con el pie directo. Por eso, cuando se trata de viajar, donde colocamos el Mesuzá, y cuando alguien viene, comienza a andar con el pie directo. De aquí aprendemos que el Mesuzá se coloca del lado derecho de la persona que está entrando a la casa. De otro paso aprendemos que el Mesuzá es del lado derecho. El Mesuzá se dice que el Mesuzá es del lado derecho de la persona que está en el pie directo. En este paso está escrito, el Mesuzá es del lado derecho de la persona que está entrando. El Mesuzá es del lado derecho de la persona que está diciendo que el Mesuzá es del lado derecho de la persona que está en el pie directo. Cuando la persona que el Mesuzá está en el pie directo el Mesuzá es petite, En el momento en que hayas en el mundo, hay que decirles que hayas en el mundo. Tiene que tener dos patentes. ¿Qué te ha dicho el primer? Y el primer de dónde aprender. De Tania, mezuzot. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿De mezuzot? Entendemos que precisa Dúas patentes. Que llegó a haber mezuzot en la parasha en la parasha en la parasha después está escrito nuevamente y trataba mezuzot en la parasha en la parasha en la parasha en la parasha que no era necesario ¿Para qué repitió? Eberribut yajarribut yajarribut era el mahet miato hakatub le mezuzot ajat Entonces, tenemos aquí una regla que ya estudiamos muchas veces que no tiene lógica pero es así la regla cuando dos veces se habla lo mismo es lo inverso. si dos veces te ha escrito que precisa Dúas mezuzot yo digo que una mezuzot una patente es suficiente no hay nada con mezuzot ¿no? no hay nada no hay nada no hay nada Mezuzah significa patente. Así que aquí no está olhando la forma de escribir. La verdad es como está escrito. La Torah. Lo primero es mezuzot. De shema. Mezazat. La leitura es mezuzot. Pero se escribe Hasel. Y lo segundo es en una brazo más no es la última que se simboliza plural. La primera. Mezuzat. Entonces, ¿por qué no aprende en la micra o en la masoret? Si fuese según la escrita en la masoret cada palabra está escrita en singular. Entonces, el sábado dice ¿Más mezazat de que te ve mezuzot malev y este babim? La gemara que ya dice que con un mezuzot son dos. Entiende que tenemos parece que está escrito en la Torah con dos babim cada palabra mezuzot. Y lo mezuzat Hasel él dice porque ese va a piñonar el bebé Ishmael y el bebé Ishmael sustenta en sangre y dice en inglés B.A.K.I.B.A. tiene que marcar con sangre en la masco que la patente horizontal y se te ha mezuzot los dos verticais las dos las patentes verticais madrid Y si no no se te ha mezuzot ¿Para qué se te ha mezuzot? Si se ha Americano mezuzot son dos. ¿Mas te ha mezuzot y se te ha mezuzot el bebé Ishmael y se ha mezuzot El bebé Ishmael va a marcar con esas una mezuzot y se ha mezuzot y se ha mezuzot el bebé Ishmael ya el bebé Ishmael la presidencia de la palabra en otros lugares que la Torah dice mezuzot es un mismo que está aquí en plural, es una mezuzah. Ese es el motivo Rabbi Meir, que la Torah no dice los mezuzotos como en Pesach, es una matente, ya hay una mezuzah. ¿Por qué no dice los mezuzotos y los mezuzotos de los mezuzotos? ¿Por qué no dice los mezuzotos de los mezuzotos? Que dice como está, mezuzotos de plural y vamos a saber todo lugar que plural es 2. No, no sabe dos, porque ya es plural. Está sobrando para enseñar algo. Está sobrando para decir que aquí es diferente. El mismo de las ya en Sotá, el Afbet. Al piye, shenaim edim. Si está quieto edim, plural, ya sabemos que son 2. ¿Por qué falo shenaim edim? Seban a Ab. Aquí aprende un Ab, que todo lugar que está escrito ed, es estáim. Ahí es el contrario. Ahí falamos ed es estáim, hasta que diga a Torah. Mesmo que no esté escrito en Sotá. Mesmo que no esté escrito en Sotá. Aquí también. Mezuzot es siempre 2. Mesmo que no esté escrito por causa de chéter a Mezuzot. Sí. Está bien. Tiene que ver por qué es de las ya en Sotá. Es decir, es decir, la canción es de la canción. El Fempio, la canción es de la canción. Mezuzot está en Sotá. Es el que está en Sotá. Esa es el que está en Sotá. Yachol ich tebena ala abanim ¿Onde que ten que escribir amezuzad? Nota escrito en la Torah sobre un clav Uchtatam al mezuzad Entonces será que Escribe en la propia patente En la pedra Neymar kan ketiba Que todo eso Zikaron bassefer Manakir asitrazo pasu de get Sefer kirituz Y aprendimos que sefer kirituz Te clav Malharan ala sefer Así como un guay se escribe Sobre un pergaminio La verdad No precisa pergaminio Mesmo un papel Afgan ala sefer Entonces también En mezuzad que dice Uchtatam Aprendemos que tiene que ser Escrita en el pergaminio O que la arde de rezo O vamos a Escolir Un otro camiño Otra alternativa Neymar kan ketiba Vamos a aprender Uchtatam ala abanim Bichatatam ala abanim O que la arde de rezo O que la arde de rezo Vimos en perashah Kitabo Que escribieran Toda la tora Sobre las pedras Vamos a aprender Malharan ala abanim O que la arde de rezo También mezuzad Encima de las pedras Las dos patentes Nire El emindomé Entonces vamos a ver A quien se hace media De aním Que te iban a oer Leidoro Que te iban a oer Leidoro Es mejor aprender De mis bot Que se usa Para todas las relaciones Como mezuzah Y get De todas Aprendemos De catara Sefer Queridut Allí taquito Sefer Sefer Tien que Tien que Tien que Un pegaminio Ven Tienen Kitiba No hay Que le domen Kitiba Cheina El dorot Y na Podemos De catar A la abanim Porque Allí Es una Misba Exclusiva Una vez So Foy Cuando entraron A israel Tenia Misba De escribir La Torah Encima De las pedras En 70 idiomas Estudiamos En discusión Si era Toda la Torah O apenas Sefer De Barim Y tien que Diz Que era Rashebet Tebot Soas Iniciais De cada Pasuk Entón Aprendemos De Sefer De Get Que Ten que Ser Mezuzano Pergaminio Así Fico Esto Esto Es Prova Como Mosh Ne Mal Le Alán Bayom En Lajem Baruch Mip Y Kray Le Te De Mare Van I Kote Para Sefer Bide Yo Como Vemos En Otro Lugar Que Escribieron Una Torá Sobre Sefer Donde No Votrimos O Lenguaje De Kote E Sobre Pergaminio No En Pedra Y Tambien Con Tinta De Yo Es Tinta Preta Casher Para Sefer Torá Aquí Rashe Es Un Grande Hidush Diz Rashe Que Aprendemos Que Tanto En Mezuzah Como En Get Tien Que Escrever Con Sefer Y De Yo Pregunta Tosafot De Onde Tiro Rashe Yeso Get Precisa De Yo Estudiamo Meforash En Masse Que Tinta Vyotet Besan Besikra En Todo Casher No Precisa De Yo Get Pode Ser Escrito Também Con Tinta Vermelha Memo Que Oshhi Se Usa Tinta Preta Dose Fetorah Mas Contra Mishnah Rashe Pele Como Rashe Dicendo Que Usa De Yo Também Para Get Amale Rabah 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 She Rahman Amar Al Mezuzot Beata Marta Nile Ketiba Ketiba Pregunta Opechado Pansuk Escreve Al Mezuzot Nabatente Uchtab Tam Al Mezuzot Por Que Muda Muda Sentido So Por Casa De Uma Ketiba Shabah Amar Kera Uchtab Tam Ketiba Tam Ketiba Ketiba no existe Ketibatama así dice en Ketibatama tal vez porque se absorbe penetra, vos escribes la tinta va a ficar absorbida en la madera, en la pedra no se llama Ketibatama entonces de allí ya aprendemos que es Sefer que precisa hacer un pergamin entonces hago una pregunta si de Uchtabtama ya aprendemos Ketibatama y precisa pergaminio hay que ser a Shabbat para que pensaba Ketibat que aprendimos de Get responde y la que ser a Shabbat va a mirar lichteba a Abna beligvea a Sefa si no fuese por Ketibatama íbamos a entender que es Ketibatama escribe una pedra y después fixa la patente y como resolveu falamos que en la pedra no es Ketibatama es Ketibatama vamos a hacer Hakiká con una faca tal vez no es con tinta y es Hakiké en la besaquín ala aním si talia en la pedra eso es Ketibatama está completa las letras esculpir y después y después como nos entendimos que Al-Mesuzot es una otra fase después va a fixar una patente por eso precisamos que es la Shabbat que tiene que ser un pergaminio con tinta Ahora pasamos a falado tefilin en Mishnah falamos las cuatro precios de tefilin son indispensables y mismo una letra es indispensable va a falar la misma pregunta y la misma respuesta Pechita es obvio que si falta una letra es para azul la maravilla es maravilla no es el jala con su se liudo el jidú se ha filo una puntilla de la letra yudo que ya estudiamos la discusión de Rashid y Tosafot según Rashid era el reggae el yamén del lado derecho según Rabinutam el cos de Rabinutam del lado izquierdo desde una puntilla para abajo de Roche veaname Pechita también eso es lógico si falta una parte de la letra y para azul lo que se ha es la leída de la vieuda ya me lo ha con la noche en que vino que habla la mejor josea Pechita la misma respuesta de que atrás era sobre Mesuzá y aquí sobre Tefilin porque a mí ya dos veces faló a filo que estaba a que van esto significa que no puede tener un contacto de una letra con otra cada letra debe estar rodeada de pergaminos blancos eso se llama Mukaf Gevil Tanur Abbanan es la barata que estudiamos en Sanerín de Afdalit le tatafa le tatafa le tatafa le tatafa le tatafot hare khan arba tres veces la quito le tatafot mesmos es que tenemos cuatro operaciones en Kadishlí aquí viajar en Shamoah en Kadishlí está escrito Ulzi Caron Beneneha en lugar de Tota Afdalit mas en las otras tres está escrito só que como escribe aquí está diferente en la nosas se fetora y te filim está escrito en vea que viaja toda fat haba primera entre las dos tres que no significa plural y en Shema está escrito Haser sin nenhuma Vav tatafat y de novo en Shamoah está escrito Totafat con Vav no inicio mas aquí parece que como si serían las primeras dudas en singular y la segunda en plural mismo que está escrito aquí escribieron como realmente está en la Torah Mas Shato Sabot Fara que la Gemara Mashma que tiene quizá Abab entre Apé y Ataf y eso es un dos ejemplos que traje aquí a Iger que ya falamos en Shabbat no 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 sos está diferente que en la Gemara en muchos lugares la Gemara aprende de esas tres palabras Are Can Arba tenemos cuatro de aquí aprendemos cuatro per as yot porque el segundo o tercero es plural de de está hablando de Tufilín de Roche, Tufilín de Roche, tenemos cuatro operaciones en cuatro batim. Entonces pregunta, ¿será que voy a escribir sobre cuatro oraciones? Ese or aquí es el pergaminio, en cuatro clafim separados, como así es, se escribe cuatro operaciones y coloca en cuatro batim con cuatro orot. El énfasis aquí es de arba orot, ¿será que los cuatro batim no necesitan ser de orejad, como nosotros hoy llamamos Tufilín de orejad? Es decir, el baile de Roche está hecho de un coro solo, mismo que está dividido en cuatro batim, es hecho de un oro, un coro. ¿Será que puede ser de cuatro coros? Estamos llamando un zicarón, ver en ejá. Zicarón ejá, la martir ejá, entonces está en cinco horas, el zicarón tiene que ser un oro, un oro con cuatro cavidades, Esos son cuatro batim en orejad, y no está en seis horas, el zicarón tiene que ser de arba orot. El cotobán es el oro, escribe cuatro pergaminios, y coloca en cuatro cavidades de un tefilín de orejad, que es hecho de un coro solo. Rashi dice cómo se hace, cuando pega el coro de un hegel catán, de un becerro que es pequeño, Ainda da para mezclar con el coro, y hace esa forma. Rashi se usa un defus, también como dice así. Un defus es una forma, y ahí se hace, cuando se hace seco, se hace una forma exactamente cuadrada con el molde. Así se trabaja en la fábrica de tefilín. Y esa es la jad de orejad, como estamos viendo aquí en la Gemara, el de hay cuba. Y tefilín que no es de orejad, es pasul, no es un majumra, como algunos hacen. Aqueles pequeñinos, que parecen un cartón, como es el mole. Es un coro, y por dentro dividen en cuatro paredes, no es orejad, está separado, está colado. Ahora vamos a ver más lo que es si puede colar. Veímos que estaban en orejad, veímos que estaban en orejad, y hacía. Entonces, veía, va, escribió, ahora no habla sobre orejad, está hablando de un pergaminio. Se escribió las cuatro peras yot, dos rojos, en un pergaminio o solo, pero él colocó a ellas en cuatro paredes, y va a ir en orejad con cuatro paredes, y hacía. Entonces, ¿cómo colocó? Rashi parece que tiene que cortar. Hace orejad en el capítulo de la paredes de orejad, como se pidió, ¿no? Eso, por lo que no hablaba, y ahí dice, Tien que tener un espacio entre ellos. Así dice, que significa que después de escribir, él corta. Si tiene espacio entre per allá y per allá, tiene lugar para cortar. Él escribió cada per allá en una columna, como se escribe el tefilín de IAD, que es un clave, más cada per allá en una columna. Así que si tienes así, por el rojo, aquí dice, corta, y coloca cada uno en un pergaminio, y es que es el cabello. Eso es el rey de los pergaminio. Dibérame, ¿cómo dicen? No necesita el rey de los pergaminio, que dice que puede colocar, mismo que en un clave, sin cortar. O que coloca de una forma, que fiquen cada per allá en un pergaminio. Todo el mundo concorda que tiene que colocar, pero menos, un fío o corda, para separar entre per allá y per allá, cuando es un pergaminio. O bait de rojo, tiene que notar. Tiene que tener la marca por fuera también, para que se vea que son cuatro batim. Si son cuatro batim por dentro y por fuera aparece un bait, no se vea. De pasul. Esta obra banal. ¿Qué tal kotban? ¿Cómo que escribe? Tefilá sheliad, kotba al orejad. Tefilín de yad, se escribe a cuatro perasiot en un clave, un pergaminio. Ve inketabá, ve arvá orot, ve niha el bait de jad, y atzá. Aquello inverso. Ya que precisa definir de yad en un pergaminio. Mas si él escribió en dos, en cuatro pergaminios, mas colocó as cuatro dentro de un bait, valió. Porque o bait de yad es un cabimento, no ten separaciones. Becharire dabeek, mas precisa colar. Escribió separado, cola un con otro, con debek, y rachidis, o con tefirá, o costura. Eso también hacía el ja, que puede ser feito de esa forma. Si está colado, costurado, ahora se llama un claf. Con gidim. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Que tiene que ser un pergaminioso. Así como por fuera, hay un ot, que hay un bait, también por dentro, tiene que ser un claf. Rebi o si, omer, en ozarich. No precisa le dabeek. Puede colocar as cuatro clafpim, ya que un bait, es válido, como tefirín de yad. Ama rebio si, o modelo rebio da barribi, rebio da, no es barribi, aquí, como dice, así muchas veces, un grande rabino, llamaban barribi. Rebi ouda, que falou que el tzarich le dabeek, concorda conmigo, si me lo tefirín, en el yad, y es lo que te tefirín, en el rojo. El inno ten de yad, ahora le tenen dos de rojo, y cada uno, ya tenen cuatro batim. No es que los batim están separados, los batim están separados. ¿Cómo va a hacer? Falamos que tiene que ser un bait, eso. Y tolé, ahora, la hat, me eno, mani, ha. Pone un coro por cima. Este fin de rojo ya está separado. Pega un coro y coloca por cima, ahora, fico como un bait. Lo que prevalece es la parte externa. Una capa de coro por cima. Y ahí vale, como tefirín, yo diad. Modé, hay no peluc, tayú. ¿Por qué dices que concorda? Si en eso era discusión, entonces, no va a tener más discusión, ahora. Antes discutieron si zarig le da beck o no zarig. y ahora dice en relación al bait que si coloca por fuera, mismo que por dentro está separado, entonces, no zarig le da beck. Entonces, mudó completamente. No hay un caso especial que concorda. Amar rabá, me debrá que el rebu Yossi hazzaro con el rebu Yehuda. Te imagíname, esa capa de modé, que después de discutir la idea del rebu Yossi, mudó de la idea del rebu Yossi y concordó con el rebu Yossi, que no es obligado a leer da beck. Las peras pueden ficar separadas. El principal es que se hagan un bayt. Y aquí hagan un tamaño que por dentro tiene cuatro baytas, si por fuera tiene un bayt, un coro por encima se hace como tefilín de la edad. Enni, ahora la pregunta, ¿cómo es posible convertir de un tefilín de rosh y hacer el tefilín de la edad? Vea shalach rabchanania me llame de beohanan. Tefilín de la edad o sinotá shalach. Tefilín de la mano, você puede convertirlo en tefilín shalach. Tanto batim como aspira shiote. Ve shalach en o sinotá shalach, mas si era derroja no puede virar shalach. De fichei moririm y me cruzaca morirá y cruzaca lá. No puede baixar el peduchá como ya vimos antes. Estudiamos de fazer de un cefo de Torah o tefilín en fazer mezuzah que no puede porque está baixando el peduchá. Y aquí ahora dice que tefilín de roj es más que el peduchá que el yad. Por qué? Los cuatro son cuatro operaciones porque se ve que no no es escondido. No, se dice así por causa de un nome de Hashem sin la mayoría está no 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 es una forma de dar y no ya tiene la letra yud no que ser ya que la mayoría de los nomes de Hashem están en roj por eso te más quedo ya. Después dice otro pirush así porque te más quedo ya porque está escrito que estudiamos en Berajot que se va a ter medo de Israel cuando ve a Eriz está con vos se refiere a que están te fin de rojo más que ese es un motivo que más que du xa o te fin de rojo oula y puede ser que no es más un motivo se está haciendo una rea ya Raúl Shem Hashem ni Kral Leja ¿Por qué chamó que Raúl Shem Hashem? Porque la mayoría dos Shem ¿Entón como diz que resolve colocando un coro por cima de cualquier manera está bajando que du xa si era Rojo no puede hacer lo que sea jave aticta jave jatata si si ya fue usado ahí si fue usado como Rojo no puede usar para ya estamos falando nuevo lo que falou para colocar un coro por cima nunca usó como Rojo ahí puede se fue preparado para Rojo pero nunca usó ahí entramos en otra discusión en Sanedrín Memjet Zayim todas esas subían lo mande ama las humanas miltas y tengo opinión que preparar ya es importante miltas y es como si ya usó ya no puede bajar de Kedush entonces preparó para Rojo como va usar mismo que no entonces tiene que explicar otra respuesta se trata que es una condición que si él va a precisar de Yad él va a mudar para Yad ahí puede mudar la última barrita y es muy importante esa esa parte tenemos aquí la discusión de Teferin de Rashid y Rabben Notam como ya hablamos una vez para lembrar dónde se encuentra en Daph Lam Med Dalet y en Orhahim Simal Lam Med Dalet que fala de Teferin de Rabben Notam Tad Rabbanan Ket Tzad Sidran como es a orden das perashiyot que colocaban Notam Teferin Kadeshli vea que viaja miyamin Dorado derecho Kadeshli y después segunda perashah vea que viaja shema shamoah misemol y shema y vea en shamoah vos ve del lado izquierdo aparentemente aparentemente si vamos a comenzar por la orden disemol no falo en orden las cuatro, falo dereita y después falo izquierda, mas Rashi no explica así, Rashi explica, meforash, que la orden que se colocan los batim es la orden que está escrito en la Torah, y en la Torah como está escrito, Kadeshi vea que veaja emperashabó, después tenemos Shema en Baet Hanan, y vea en Shamo en Ekeb, esa orden de la Torah y no tenemos discusión entre Hashirah Bautam, como el sofer debe escribir, con certeza que si dirán, veayu, ya falamos, tefilim esuzot, precisa escribir en la orden, y en la orden de la Torah, entonces, mismo cuando hacen un tefilim de Rabbe Nutam, es una forma especial de escribir, él tiene un pergamino, por ejemplo, Deyad, que está todo junto, él escribe Shema Baya Kadeshi, después la segunda columna, escribe, vea que viaja, después, deja en blanco para escribir, vea que viaja, después deja en blanco para escribir, vea que viaja, porque estaba, vea, y escribe Shema no final, ya está dividido en columnas, y después escribe, vea que viaja, después, deja en blanco para escribir, vea que viaja, después, lo puedo decir, después, en la hora de colocar, en la hora de escribir, ya tiene una diferencia también, ahora, así explica que se escribe en la orden de la Torah, entonces, cuando nos habló que más la Shema, veía en Shamoah, Mishemol, está siguiendo la orden, Mishemol, más Shema, y después veía en Shamoah, que fica en la parte externa, vea Tania Ivcha, la pregunta es, que tengo más barretas que dicen, que Kadeshi, vea ya, Mishemol, y se más vea en Shamoah, Miamin, a Maravalle, lo que se hace, ¿qué es mi no se corre, qué es mi no se manía? Entonces, depende de dónde está oleando, mi no se corre, si alguien está frente, está lendo, o tefilín, que está en la cabeza de otro, en su frente, ahí sí, Kadeshi, está en la derecha. Más cuando se trata de él y propio domaniach, Kadeshi, está en la izquierda, eso es la forma. No tenemos un simán, ¿cómo saber? Tengo un malajá que o sea arot, cada peraña está envolvida con sea arot, con pelos también del animal. Y si sale, esos sea arot, sale un poquillo para afuera, entre Shema y vea en Shamoah. Entonces, ahí usted sabe dónde está Shema vea en Shamoah y Kadeshi fica en la izquierda domaniach. Y Rabbe Notam es lo mejor. Ahí también, con eso, identifica un tefilín de Rabbe Notam. Si se misturó para él, puede conocer, puede identificar. También, los retzúot. Algunos escriben en el final del retzúot, Rabbe Notam, porque tienen que ser trabajadas para eso. No pueden mudar de Kadeshi. Y Rabbe Notam se considera más malá por ser obligatorio. Entonces, también las retzúot son feitas para Rabbe Notam o para Rabbe Notam. A no ser que falen un traje. Así también, que colocan los batim. Y aquí vienen otros desafos, que traes pruebas. Y la verdad, en la Yerushalmi también, como Rabbe Notam. Así, estos desafos, si Musha Rabba, están haciendo un tefilín como Rashi. Que dice, meforas. La primera casa de Kadeshi, meyamin, bebet a Kama. En el primer hogar de Kadeshi. La primera casa de Samuch, bebet a Tanyana. En el segundo hogar, bebé a Keviachá. La primera casa de Shema, en el tercer hogar. En el tercer hogar de Kadeshi. La primera casa de Kadeshi. Eso es una barraita. Eso está haciendo ahí, meforas como Rashi. Mas sabemos ya, al Aja, pues Kinko Morashi, y Shohan Arug dice, encima la meta del Yerushalmi, que faza dos jugos de tefilín. Mas acrecenta a Shohan Arug, que no cada un puede falar. Eso Yerushalmi, hay que ser humilde. Y no es para cada un decidir qué le va a colocar. El rabbi Yosef, siempre toda su vida, dio énfasis. Que hoy en día no es necesario ser un grande rabino para colocar Rabbe Nutam. Si eres una persona como el misbo, cuidadoso, es bueno tener Rabbe Nutam también. Porque, como sabemos, no es solo Rabbe Nutam. Él dice, ma'arajal y krat ma'arajal. Es como 20 grishonin contra 20. No tiene ni mayoría. Tiene un montón de grishonin como Rabbe Nutam. Y ya hablamos, el tefilín de Rabbe Nutam no es caser para Rabbe Nutam. No llamamos Rabbe Nutam porque él fue el primero. No el primero cronológicamente, porque antes de Rabbe Nutam ya tenía muchos gaonin como él. Só que los libros escritos en esa época no tenían gaonin. Só tenían Tosafot y Rashí. Lo primero que discutió era Rabbe Nutam, que era un neto de Rashí. Pero hay otras alajot que Rabbe Nutam es Yahid y no lo hacemos como él. Sólo aquí porque son muchos. Por eso nos vimos en el Rosh Hashanah sobre la mezuzah, que Rabbe Nutam dijo colocarla en forma horizontal. Y él dice, como el Sefer Torah, que los genazines colocan para leer en forma horizontal. Y como tefilín, que se coloca en forma horizontal. Está escrito en frases en toda esa forma en la mezuzah. Y nosotros, cuando tefilín de Rabbe Nutam, también está vertical la aspiración. Es una manera de hablar tefilín de Rabbe Nutam. Para Rabbe Nutam, no es caser, pero en la escrita es como orden de Rabbe Nutam. Para Rabbe Nutam, y aquíopいます. y aquíopatan.